Este sábado 17 de junio, las mejores hembras dos años del hipódromo Chile bajarán la cortina a su primer semestre generacional. Es así como en distancia de 1.500 metros, el tanteo de Botrancas Grupo 1 pondrá en la pista a aquellas doceñeras que han marcado más y mejores cosas durante el comienzo de esta lucha selectiva hasta promediar ya el sexto mes de la temporada. Y todo a través de triunfos, figuraciones y éxitos de orden clásico que en definitiva las muestran como las más aventajadas. Esta es la nómina de competidoras. Y por lo bien que lo ha hecho puntualmente en esta cancha, Richie llegará como una de las grandes candidatas a vencer, considerando que la hija de Practical Joe ha ganado en tres de sus cuatro carreras. Pero lo que es más, estando invicta en el hipódromo Chile en dos presentaciones. Primer triunfo que alcanzará en el mes de abril, en los 1.400 metros del Alberto Villaletelier, con siete cuerpos de ventaja. Y en su última salida a la cancha, comenzando mayo, logrando otro éxito en los 1.500 del José Saavedra Baeza, grupo 3 en el que prevaleciera con tres cuerpos de ventaja. Dentro de sus rivales aparece Courage, una que apareció hace solo tres semanas para inscribir su nombre como candidata en este tanteo 2023. Es así como la pensionista Adaldo Castañeto llegará invicta en dos carreras a enfrentar tan importantes 1.500 metros y con el respaldo incluso de haber ganado el clásico de antesala sobre la misma distancia el pasado 27 de mayo con motivo del gran premio Criadores Salvador G.S. en Riveros. Cita de grupo 2 en el que apareció al final para ganar con tres cuerpos de ventaja. Así también en la ocasión se producirá el regreso de Enteragut, una de las mejores del primer semestre en La Palma. Aleja de Good Samaritan, después de ser tercera en su estreno, sumó dos victorias consecutivas sobre 1.200 y en los 1.300 del Juan Cavier Esmeya, clásico de grupo 3 en el que apareciera con tres cuerpos de ventaja. De ahí, desde fines de marzo, aparecería en escena comenzando mayo para en su última salida a la cancha rematar segunda en los 1.500 metros del José Saavedra Maesa, figuración de grupo 3 que la muestra como candidata. Lo mismo que Marguti, una que apareció hace solo tres semanas para también candidatearse de cara a este tanteo de botrancas grupo 1. En su última salida a la cancha, la hija de Gran Daddy escoltó justamente a Courage en los 1.500 metros del gran premio Criadores Salvador G.S. Riveros Grupo 2, compromiso al que no obstante llegara, avalada por la conquista de su segunda victoria en el marco hasta ahí de cuatro presentaciones, considerando entonces una campaña en ascenso y una buena figuración para tener muy en cuenta la del Mocito Guapo. Es el tanteo de botrancas grupo 1, la madre de todas las batallas para las hembras del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile. 1.500 metros que reunirán en la pista a las hembras más aventajadas de la primera parte de un selectivo que ha ido mostrando a candidatas a elegirse campeona dos años de la arena, en lo que será además el comienzo de la millonaria cuádruple corona del Chile y también en el inicio de la triple corona botrancas. Tanteo de botrancas grupo 1, la gran carrera de este sábado en el Chile.